Esta es una producción de FIAT Corazón de María 5 de febrero, hoy celebramos a Santa Águeda, Virgen y Mártir. Águeda significa la buena, la virtuosa. Un himno latino sumamente antiguo cantaba así. Oh Águeda, tu corazón era tan fuerte que logró aguantar que el pecho fuera destrozado a machetazos. Y tu intercesión fue tan poderosa que los que te invocan cuando huyen al estallar el volcán Etna, se lograron librar del fuego y de la lava ardiente. Y los que te rezan logran acabar y apagar el fuego de la conscupiscencia. Esta santa nació en Catania, Sicilia, al sur de Italia, en el año 230. Como Santa Inés, Santa Cecilia y Santa Lucía, decidió conservarse pura y casta. En tiempos de la persecución del tirano emperador Recio, el gobernador Quinciano, se propone enamorar a Águeda, pero ella le declara que se ha consagrado y enamorado de Dios, de Jesucristo. Para hacerle perder la fe y la pureza, el gobernador la hace llevar a una casa de mujeres de mala vida y estarse allá un mes. Pero nada ni nadie logra hacerle quebrantar el juramento de virginidad y de pureza que le había hecho a Dios. Allí, en esta peligrosa situación, Águeda repetía las palabras del Salmo 16. Señor Dios, defiéndeme como a las pupilas de tus ojos y a la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me atacan, de los enemigos mortales que me asaltan. El gobernador le mandó destrozar el pecho a machetazos y azotarla cruelmente. Pero esa noche se le apareció el apóstol San Pedro, quien la animó a vivir y sufrir por el amor de Cristo, y él le curó las heridas. Al encontrar la curada al día siguiente, el tirano le preguntó, ¿Quién te ha curado? Ella solo respondió, He sido curada por el poder de Jesucristo. Y este hombre le dijo, ¿Cómo te atreves a nombrar a Cristo si eso está prohibido aquí? Y la joven le dijo, Yo no puedo dejar de hablar de Aquel a quien más fuertemente amo en mi corazón. Entonces, el perseguidor la mandó echar sobre las llamas y brazas ardientes, Y ella, mientras se quemaba, iba diciendo en su oración, Oh Señor creador mío, Gracias, porque desde la cuna me has protegido siempre. Gracias, porque me has apartado del amor a lo mundano y de lo que es malo y dañoso. Gracias, Señor, por la paciencia que me has concedido para sufrir. Recibe hoy y ahora en tus brazos mi alma. Y diciendo estas palabras, expiró. Era el 5 de febrero del año 251. Desde los antiguos siglos, las cristianas y los cristianos le han tenido una gran devoción a Santa Águeda, Y muchísimos le han rezado con fe para obtener que ella les consigue el don de lograr dominar el fuego de la propia constupiscencia o la inclinación sexual. Hoy pidamos por todas las mujeres que se dedican a la prostitución, A todas estas mujeres que también son capturadas por la trata de personas, Y por las que viven en un infierno, Por la pornografía y toda actividad que daña la imagen de la mujer. Santa Águeda, ruega por ellas. ¡Gracias!